Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más utilizadas entre niños y jóvenes por el nivel de información y entretenimiento que poseen, sin embargo también representan graves riesgos, sobre todo en el caso de los retos virales. Muchos padres agarran como nana al teléfono, para que no molestes toma el teléfono y no saben qué está haciendo el niño, qué está haciendo la niña que todo el día está metido en el teléfono. Uno de los más famosos es el reto de las 48 horas donde los jóvenes se desafían entre ellos para desaparecer durante dos días sin dejar rastro. El objetivo, que su desaparición genere alarma y se haga viral en redes sociales y así sumar puntos hasta superar el reto. José Alejandro, de tan solo 12 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado 19 de noviembre en Los Mochis. El menor fue captado por las cámaras de vigilancia a las 5.46 de la mañana, pero fue hasta las 7.50 cuando su familia se dio cuenta de que no se encontraba en casa. Hasta el momento, autoridades estatales aseguran que es el primer caso relacionado con este reto registrado en la entidad. De acuerdo con especialistas, la educación digital es fundamental. Padres de familia deben supervisar y acompañar en el uso del internet y las redes sociales, así como fomentar la confianza y responsabilidad. Tenemos que hablar con ellos, aunque a veces es difícil. A veces es más fácil que hable la tía, que hable el hermano mayor, que hable alguien, porque los padres no los escuchan. Pero que los oriente y que les haga ver los peligros que hay en las redes sociales. Lo que puede ocurrir si sigues una corriente es que se puso de moda. En México, el 50% de los niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años de edad, el 80% usan internet o una computadora. Kenia García, Meganoticias.